Estoy pensando quedarme con esto y que se jode el Mavic Buenos días amigos y suscriptores de YouTube Vamos a hacer aquí una demostración de un dron Xiaomi Drone que tengo un tiempo ya con el Lazy El Unboxing Atención DJI Atención compañías chinas con drones raros que hasta yo he mostrado aquí Atención everybody Xiaomi entra Xiaomi hace su introducción al mundo de los drones con un drone Sabemos que Xiaomi es una compañía de renombre ya Una compañía que hace muy buenos dispositivos Pero que tal sus drones Ah pero es que es un hombre Es que esto es una cosa hecho por blanco Mira eso mira 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 esto mira 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 ¡Pah! ¡Wow! Es como que rectangular es así el drone Vamos a ver si lo ponemos por aquí Se ve de calidad papá y yo he visto drones aquí Ok tenemos batería Cargador de batería Nuevecito pero mira la calidad La calidad de los que lo que más me intriga la calidad del producto se siente que es un producto bueno Cable Cable Cargador para Android Micro USB Si es deseado mi protectores rojo me encanta El color vamos a ponerlo ahí Y sus respectivas hélices Control remoto Mira la calidad señores en serio En serio en serio En serio aquí este control Wow 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 Mira eso Mucha mucha O sea desde que tú lo abres y ya te das cuenta como que es un producto de Cali Chicos ya lo armé y me gustó este detalle Ven Y dije pero venga como yo le voy a poner la cámara Y va a ser así Entonces cuando uno lo hace así uno lo puede ajustar Aquí ¡Pah! ¡Pah! Xiaomi calidad Eso es lo único que yo veo Un drone de calidad Mira eso Sale de aquí Y aquí está la camarita Súper protegida Porque vienen con gyroscope Para mantenerlo Así funcionando de la manera que tiene que funcionar Ustedes ven que yo lo muevo y la cámara como que Como que se ajusta a donde sea que yo lo esté moviendo Siempre mirando hacia un lado Vamos a ver si se la logramos instalar aquí Ya 15 horas después Perfecto No lo puedo mover para que... Miren aquí Perfecto Con camarita y todo Ahora sí Vamos a volarlo y hablarle de sus especificaciones bueno el bonito barato el drone entonces me tardé para hacerlo que funcione para que pueda para manejarlo me tardé un tiempo que tú tuviste que hacer para aquí tengo a mi amigo aquí es que es un experto en dron aquí de monterla la juventud la juventud me entiende que apoyar la juventud experto en robótica pero que tuviste que hacer para que el bueno pues yo pude pues hay que calibrarlo primeramente descargar la aplicación que se tiene que descargar de una página aparte porque la aplicación directa está en chino y alguien hizo una como una como una renderización al inglés ya la consigue en inglés la descargue la instale y calibre el drone porque tienes que hacer una calibración como el día el phantom este hace la calibración y ya después te permite hacer el vuelo pero hay que limpiarlo porque al ser blanco se insucia mucho mira de hecho es algo que no me gustó que tuviera como es como un tipo de plástico poroso absorbe mucho la suciedad bueno eso para el review absorbe mucho la suciedad y se ve el sucio en casi todo aquí está llegando te no te no eres a trabajar porque ya tiene 25 mil seguidores ya que ya ya él tiene que llegar tarde a todo ya pero bueno seguimos aquí en el revisado de lo voy a manejar para que esté por allá déjame manejarlo por primera vez ok como él como el día y verá es fácil como el día en doble todo y se va doble 11 12 y el segundo de la cara tecno lo hizo todo estoy pensando que dame con este y que se jode el mavic no lo voy a comprar porque no aparece el mavic así que atiendan de manejar tres metros aquí tres tres metros sola subió solo yo solamente le di entonces ya eso no lo así no papá yo le di dos veces y subió solo al centro y adentro es fácil de manejar es sencillo para manejarlo es básicamente igual que un mavic baja qué tan lejos puede llegar ahí para que se distraiga yo le he subido lo más 150 noticias y 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 bueno chicos ya pueden ver lo contento que yo estoy con este drone la verdad es que la calidad y que lo dije mucho en la parte del unboxing la calidad del material con el que está construido es excelente y lo único que al ser blanco se ensucia mucho ya tengo cinco meses con él lo tengo desde agosto lo que sucedió es si no entendieron es de que la aplicación no tenían una aplicación en inglés entonces por eso fue que me tardé más en verlo volar y ya ahora ahí lo están viendo ahora hablando de la calidad de grabación video en 1080 fue lo que grabé hay otras resoluciones pero y 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 Me encanta, me sorprendió mucho este drone Por el precio, cuesta, depende de donde usted lo consigue Entre 400 y 500 dólares Si a usted le interesa, yo le voy a dejar la aplicación en inglés aquí En caso de que usted lo compre, este mismo drone Y ya usted no tendrá que esperar esos 5 meses que tuve que esperar yo Díganme, ¿qué ustedes piensan? ¿Les sorprendió el drone? Tanto como a mí, ¿las imágenes son buenas? Díganmelo todo en los comentarios aquí debajo Como siempre, lo más importante es darle una manito arriba Y no se olviden de ver estos dos vídeos que les estoy recomendando aquí Jugando PlayStation en un Starbucks Oh Dios, tienen que ver eso Y también que jugué Mortal Kombat con un youtuber muy famoso Pero le gané, así que véanlo Marcianotech, cierra sección